Yo, honestamente, como participante de estas expediciones, sabía perfectamente los riesgos a los que nos involucramos, firmamos release de varias hojas, no recuerdo cuántas, en los cuales se explica cada uno de los riesgos a los que corres, incluyendo el perder la vida, por supuesto, y nosotros, quienes estamos involucrados en nuestras expediciones, sabemos que esto es una expedición increíblemente riesgosa, es decir, sabemos que no estamos yendo a un parque de diversiones, lo que nos pasó a nosotros es que si pierdes comunicación, hay un lapso de tiempo, de tolerancia, en el cual si esa comunicación no se recupera, sí o sí hay que abortar la misión, lo pueden ver, de hecho, en mis videos, nosotros perdimos comunicación más o menos a los mil, mil y tantos metros, si no me equivoco, y pasó el tiempo de tolerancia y estábamos ya abortando la misión, de hecho, arrojamos el primero de los lastres, y en ese, justo en ese momento recuperamos comunicación y ya no la perdimos, y fue por eso que pudimos hacer el descenso. Yo, personalmente, espero y deseo que los encuentren, sé que si el sumergible está intacto, ellos están con vida y están bien, mientras haya oxígeno, van a estar bien, y básicamente esperando a ser rescatados, tengo esperanza de que estén en la superficie, porque eso va a facilitar las cosas que sí están en el fondo del mar.